Para el siguiente ejercicio vamos a crear un conversor de kilómetros a millas. Para ello necesitas pedir al usuario que introduzca la distancia en kilómetros. Después deberás realizar la conversión a millas con la siguiente fórmula. Y finalmente le mostrarás el resultado. Primero vamos a pedir los kilómetros. Después aplicaremos la fórmula. Entonces pondremos millas se calcula con kilómetros por 0,621371. Esta fórmula lo que está representando es que un kilómetro equivale a 0,62 millas aproximadamente. Y lo representamos así en el cálculo. Finalmente mostraremos el resultado. Tantos kilómetros equivalen a tantas millas. 10 kilómetros, 6,21 millas.